Bueno, un ejemplo más de cómo las mafias farmacéuticas que se creen los más listos del mundo han aconsejado a una mujer que a sus bebés de seis meses a veces empiecen a dar carne. Esto es de un foro de vegetarianismo, de veganos. Dice, hola, buenas, hoy fui a la revisión de los seis meses de mis mellis. Y bueno, mi chico y yo nos hemos quedado muertos cuando nos han hablado de la alimentación complementaria. Yo ya les estoy dando fruta y verduras. Y va y me dice la pediatra que empiece a darles carne ya mismo. Que empiece con pollo, luego ternera, cordero, conejo. Me pregunta que si le doy pecho de postre y yo le dije que no, que el pecho primero. Y luego va la fruta y la verdura. Y me dice que no, que el pecho va de postre y que ya introduciendo la carne vaya dejándoles de dar leche. Mis niños que solo tienen seis meses, ¿cómo se puede hablar semejantes barbaridades? La verdad es que a todo hemos dicho que sí. Sí, hemos decidido no decir que son veganos hasta que tengan un par de años o tres y vean que están sanos para darles en las narices. Muy bien, yo haría lo mismo. Yo no voy a hacerlo nunca porque soy antinatalista, pero muy bien. Porque esa gente son desinformadores, pero a su vez es que están tan equivocados. Por suerte muchos médicos son los que ya están abriendo los ojos y se dan cuenta de que una dieta vegetariana y vegana también es saludable. Pero es que yo, mi teoría es que el lobby ganadero tiene sobornado a todos estos científicos y todos los médicos, muchos médicos científicos y todos laboratorios y todos sobornados para que inciten a la gente al consumo compulsivo de carne. No lo sé, yo que igual soy un poco muy mal pensada. O es simple desinformación, simple ignorancia, no lo sé. Bueno, abajo las instrucciones que nos han dado. Tiene muchos comentarios que por respeto a las personas que están comentando no voy a publicarlo en este vídeo, porque son cosas de un grupo que es privado, así que no lo voy a publicar. Pero obviamente todos los comentarios diciendo huye de ese pediatra, corre y no mires atrás, criticando obviamente que esto no está bien. Esto, y bueno, pues aquí, comenzar con cereales, tal, tal, tal. Bueno, y aquí podemos ver todo, después ternera, vaca, cordero. O sea, estamos hablando de un bebé de seis meses. Eso es vergonzoso. Y yo entiendo perfectamente ahora como la sociedad consume carne tan compulsivamente. Y es por el miedo, por la desinformación, por cómo nos han estado engañando los médicos, porque la gente es así. La mayoría es lo que dicen los médicos, va a misa. Es que ni se plantean de que están equivocados, solo porque son científicos y tal, y están totalmente equivocados. Es que, o sea, fatal, 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 es en este mismo vídeo. Voy a dejar enlaces a doctores que dicen que una dieta vegana es perfectamente sana. Y de hecho, no solo es perfectamente sana, sino que es más sana que una dieta basada en carne, productos, el carne, etc. Y, bueno, también voy a poner ejemplos de, bueno, testimonios de médicos que defienden el veganismo. Y también ejemplos de, voy a poner un vídeo de una chica que es crudo y vegana de nacimiento. Y, bueno, y varios, así que voy viendo que veo niños que son veganos de nacimiento, bueno, desde la concepción, y están perfectamente sanos. De hecho, hay algunos que son hasta más grandes que sus hermanos mayores que no eran veganos de nacimiento. Porque al comer más legumbres crecen más fuertes y más grandes que los que comen carne. Sí, el caso de uno, que eso dice, es que el pequeño es el más grande de los tres y el pequeño es el único que es vegano desde la concepción. Se ve que los otros dos, aún los padres no estaban concienciados con este tema y comiendo lo que la mayoría de la gente come, ¿no? Y, bueno, pues eso, más que nada los enlaces de abajo para información correcta. No hagáis caso a vuestros médicos, que son unos matasanos. De hecho, los mismos medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo. La gente se cura a pesar de los medicamentos y no gracias a ellos. De hecho, llegó a la teoría de que se inventan enfermedades para vender medicamentos después de llevar años investigando a esta mafía, a la farmacia, les llamo yo. Se inventan enfermedades para vender medicamentos y, de hecho, son unos criminales que están matando, torturando animales en laboratorios y matando a gente también. Bueno, básicamente eso.